Hoy voy a salir con toda mi gente a vacilar Por más que lo intenten no me podrán apagar Nos fuimos palco, nos fuimos palco, nos fuimos palco Nos fuimos palco, nos fuimos palco Hasta que sale el sol Ey yo, pásame la nueve, pásame el blon Nosotros en la calle le metemos bien cabrón Juega tela free y te mueves como un lechón Aquí somos de casa, de barbie y de callejón Ustedes meten las patas cada vez que mason sacan A puercos como tú por la boca que los matan Ha pasado el tiempo y te hemos dado gabela Y tú llevando y trayendo como paloma mensajera Méteme el pie y como quieras no me caigo Tú me quieres ver mal, tú mismito te haces daño Estoy frío bajo cero, tú calientes sobre 120 Cuando te den dime a ver cómo se siente Voy a salir con toda mi incapacidad Por más que lo intenten no me podrán apagar Nos fuimos palco, nos fuimos palco, nos fuimos palco Hasta que sale el sol Yo quise hacer la paz y ustedes le hicieron con perico Pero en el rebuleo, socios no se han atrevido Mi corazón es grande, el tuyo viene de Hong Kong Me doy puños en el pecho como si fuera King Kong ¿Quién? 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 ¿Quién le inventó esto? Si no fuera por nosotros Todo usted estuviese muerto DJ Jero y DJ Negro, DJ Adam y Playero Fueron los fundadores Chiquilín, DJ Diki, Estefan y Joel Hicieron música en cassette pa' ponernos a mover De la escuela desertaron mucho, nadie les creía Y ellos más tuvieron fe de que algún día esto crecería Rubén, Bico, C, Big Boy, Keep Power Pussy, Bruni MC, Lisa M, Fallo Y Street to get funky, Baby Kat, Black Oman, We So Hey, Don Chesina Fueron los propulsores Fueron los propulsores Fueron los propulsores Blanco, blanco, el que te viene ahora a cantar murió en la cárcel Y nunca se le hizo un documental Frankie Boy, Mexicano, fellow manikin, Melaza, K2J Rey Pirín, Eddie V y El Cejón Baby Jakey, I.D. Miguel Play, Cabalucci Fueron los propulsores Fueron los propulsores Fueron los propulsores Fueron los B, Brito B y Lost Boy Oji, Black Master, Joe Polaco y el Pieto Manchon Crew, TNT, Baby Rasti Gringo Glory, Piro, J.A.Y.M.Y.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.O. Fuimos los propulsores Que le metimos cojones Pa' que to' estos chamaquitos Hicieran tontas por montones Y el carajo vieja escuela Si yo fuera a mi escuela Estuviese en tu casa Dándole pinga a tu abuela Yo tengo el flow de esta escuela Soy un fin de adoe Si ustedes quieren ser de la nueva Hagan algo sin dembow Hoy voy a salir Con toda mi gente a vacilar Por más que lo intenten No me podrán apagar Los fríos palco 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 Hasta que salga el sol Oye, esta canción es dedicada Para todo aquel que puso Un granito de inspiración Para que este género Sea lo que es hoy Todos esos cantantes A los que están A los que no están A los que están muertos De parte mía Yo les doy el crédito Que se merecen El crédito que le quita A otra gente Le damos el crédito A quien se lo merece De parte del listo MC Cassidy DJ Eric Ah Solamente tienes que darle crédito Y ya se ve A quien se lo merece Usted no se inventó esto Ni yo tampoco Me vieron más antes que nosotros Y le damos el crédito Y después nos fuimos pal club Hot shit Chau 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 ¡Suscríbete al canal!